En un hecho confuso del que se manejan diversas versiones y que finalmente solo el protagonista a su llegada a la zona podrá aclarar, este miércoles trascendió en la comuna de Puerto Varas que el concejal Udi de esa ciudad, Ariel Guzmán, habría sufrido un accidente de tránsito en la ciudad de Gramado, Brasil, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Las versiones hablan que Guzmán, quien integraba una delegación oficial del municipio puertobarino en la mencionada ciudad brasileña, habría sufrido un accidente en el vehículo que se trasladaba y que arrendó en la propia comuna de Puerto Varas. La preocupación se acrecentó al conocerse el antecedente que la mencionada delegación ya retornó a la ciudad de Las Rosas sin el concejal Guzmán, quien permanecía en el extranjero hasta ese momento sin conocerse mayores detalles de su ubicación. Por esta razón, el diputado Udi Carlos Recondo, de quien Guzmán es jefe de gabinete, aclaró mediante un comunicado público que de acuerdo a los antecedentes reunidos con los familiares del edil en cuestión, efectivamente Guzmán habría sufrido un accidente menor en la ciudad de Gramado, chocando con una solera, no existiendo lesionados ni problemas con la justicia. Eso sí, debiendo trasladar el vehículo arrendado en un camión, pues pese a ser un accidente menor, este habría quedado inutilizable. Junto con esto, el parlamentario indicó que Ariel Guzmán estaría arribando a Puerto Varas la noche de este miércoles, por ende se espera que este jueves se conozca la versión del protagonista, aclarando este polémico hecho en que se vio involucrado la autoridad comunal puertobarina.